Muy buenas compañeros de las megavitaminas, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dr. Mario. En el episodio anterior hemos pasado esta parte de esta etapa con Dr. Mario, a pesar de haberlo hecho por accidente en anteriores capítulos. Pero ahora es turno de Wario, que esta vez no lo hice, por suerte. Y sin más que decir, ¡aquí vamos! Clang, clang, que extraño sonido, no puede ser, esto no puede ser bueno. Intrusos decretados, eliminar, eliminar. Ellos quieren las megavitaminas. ¿Alguien se oirá? Y aquí tenemos, esta vez somos Wario. Vamos a ver si podemos hacerlo mejor que cuando éramos Mario. Fue improvisado, pero me gusta. Ups, eso estuvo cerca. Y vaya coincidencia. Eliminado. Ah, y tenía que... Bueno. Hay que hacer lo necesario. Eliminado. Vamos a eliminar estos también. Ups, eso estuvo cerca. Ups, bueno, no puse cuidado. Pero, se puede corregir el error. Ups, no vi. Ups, no vi. Ups, no vi. Bueno, como que no paro de cometer errores. Se ha eliminado. Ups, no vi. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que quería Ops, Miki, ok. Ops, Miki, ok. Wow, gané a pesar de un montón de megavitaminas que bloqueaba el camino. Eso sí es tener suerte. Y aquí termina el video. Si les gustó, no duden en darle un like megavitamínico. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!